¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata! Estamos aquí con el dominante de Dragón Espero que no sea eso De verdad, espero que no sea eso Pero que estos están aquí mirándome Espero que el Tatsugiri, ese que es un poquito más grande que el resto, no sea el dominante De verdad os lo digo Pero tiene toda pinta ¿Qué hace el entrenador aquí? ¿Y si te ha perdido aquí? Estoy buscando un dominante ¿Qué haces tú aquí? La pregunta es mía, ¿qué haces tú aquí? Flipado A ver, ¿qué quieres? ¿Has debido a que te hace mucho que ahora estoy aquí siendo tan pequeño? Es un legendario conmigo Que me lleva a todos lados No, no cuesta tanto, amigo Tengo un Comparaya Vale, Comparaya no me va a venir bien del todo A ver, cuidado que es acero Voy a hacerle una agua a la dosa, a ver No falles el agua a la dosa, hijo No voy a poner surf ¿Me mata el otro? No Es una broma, ¿no? Vale Ha fallado dos agua a la dosa Vale, 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 vale Para que sepamos Tiene 85 de precisión Vale, ha fallado dos Teniendo 85 de precisión Vale Me va a atacar con Excavar ¿Qué podemos hacer contra este Comparaya? La verdad que Me la está aliando bastante el Comparaya este Si saco Tinkato Me como super eficaz Si saco Esqueletirge lo mismo Si saco Esqueletirge lo mismo Si saco Esqueletirge no tengo nada que hacerle Soy débil Si saco Esqueletirge Tampoco tengo nada que hacerle Porque a base de Mordisco no le voy a quitar nada No, si es que Tatsugiri es la mejor opción Claro, es la mejor opción Si no fallas dos veces a Guadosa Pues me ha sacado un Pokémon Que me es bastante pesado Estoy por sacar a Esqueletirge Tío, voy a sacar a Esqueletirge Le aguanto Le tengo que aguantar a un Excavar Y luego le meto un Canto Ardiente Que le mete super eficaz Que le ataca por lo especial al Comparaya Y lo mato Vale No es el movimiento más inteligente De sacar un Pokémon tipo Fuego Contra un Excavar Pero Visto lo visto Si Si, si Visto lo visto Si, si era Vale, ahora metemos una poción aquí Que tenemos 800 Y ya está Claro, lo de No contaba yo con fallar dos a Guadosa La verdad No contaba yo con eso Pequeño pero matado en mi fe Pequeño pero matado Bueno Se viene el dominante O lo que sea esto Voy a poner el Tinkatón Digo yo Kiri Ah, que ese también me habla ¿Tú hablas? Tatsu Vale Vale, estos de aquí están todos En círculo Eh, vale Estos de aquí no son capturables Pero los que he visto ahí antes Sí, eh No, no ¿Qué es este el dominante? Me parece de coña Esto es de coña Bueno, sabemos que es Dragon Agua Así que Este que sigue lo me importa muy poco No va a ayudar casi nada That's boom Tú me puedes ayudar con algo ¿No? Tienes la calantoña Tienes buena defensa, eh Tienes buenas defensas Sabemos que ataca por lo especial Así que Tinkatón viene perfecto Si es que ataca por lo especial Tinkatón tiene muy buena defensa especial Tiene buen ataque físico Este juego no tiene mala defensa física O tiene peor defensa física que Que defensa especial No sé que Tinkatón es Es la opción sin ningún tipo de duda Hola Había tenido que operar un segundo Que Nada Que eso Tinkatón Que es la mejor opción Y ya está El palante, ¿no? El palante ¡Hostias! Vale ¿Qué son los dos dominantes o cómo? ¿Dondoso? ¿El dragón engañoso? No, claro El dragón engañoso Porque este no es un dragón Pero vale, vale, vale ¿Veis? Así por lo menos ha tenido más gracia Claro, el dragón engañoso Porque este Es que este Pokémon no es dragón Me ha pegado una hostia tremenda Voy con otra Carantoña No queda otra Pero me ha pegado una hostia este Vale, claro, claro Se ha hecho el tonto Ahora me he matado con un golpe Me mata, me mata ahora Me mata Me mata ¿A quién puedo sacar? Puedo sacar al Tatsugiri Puedo sacar al Tatsugiri Puedo sacar al Tatsugiri Puedo sacar al Ciclizar Que el dragón resiste agua Puedo sacar al Ciclizar Menuda liada, ¿eh? ¡Menuda liada! ¡Hostias! Ese sí que no me la esperaba, ¿eh? Ese sí que no me la esperaba Vale, apacola Falla el ataque Vale, si hubiese golpeado Habría golpeado Poco eficaz Vale, soy normal dragón Nada, golpeo Golpeo con el vasto impacto Sí Sí Vasto impacto Le bajamos el ataque, ¿no? Le bajamos el ataque de más Perfecto Hidro pulso Me ataca por lo especial No me quita mucho No me confundas Vale, no me confunde Otro vasto impacto Vale, si me dejan ahora De organizar el equipo Me meto un planta, ¿eh? Vale, no me quita mucho No me confunde Otro vasto impacto Uf, está aguantando mucho, tío Está pesado, ¿eh? El dondozo este Aquacola Falla el ataque Y... Otro vasto impacto Y otro va a necesitar Está aguantando mucho, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está Se va Vale, se va momentáneamente Lo que me da Oceano mi de Pum, curar Y pum, curar Vale, y ahora Sabemos que este tío es planta Pero, claro Esto es dragón A mí lo que me pone Es que es una prueba de dragón Así que por mucho Que me haya sacado El tonto este La prueba es de dragón Igual me han amagado Y ahora sí Va a venir el dragón ¿Y si voy a enfrentarme A Tatsugiri? ¿No puede ser? Uf Es que la prueba Es de dragón, tío O me enfrento a los dos O... No sé cómo va a ser Mira, me voy a poner Por si acaso Vale, ceditán Ya hemos visto Que no me va a servir De absolutamente nada Lo siento mucho Ceditán Pero eso sí No me va a servir De absolutamente nada Había dicho Ojo, había dicho Yo a un planta Pues igual me llevo El pelibol, tío Este Me va a llevar a pelibol Me va a llevar a pelibol Por hacer la gracia, ¿no? No lo atrapamos hace poco No lo he utilizado nunca El pelibol Vamos a ver a pelibol Hemos visto que tiene 121 ataque especial Joder, ha salido como una naturalizada El ataque especial Y ese ataque especial Qué suerte la mía Electrocañón Pero solo tiene 50 de precisión No me gusta mucho Tengo chispazo Chispazo es... Vale, chispazo es especial, ¿verdad? Voy a aprender relajo Uh Chispazo efectivamente es especial Campo eléctrico, ¿qué hace? Potencia de movimientos de tipo eléctrico Los pocos que no hacen contacto con el suelo No pueden quedarse dormidos Aguado 2 a 90 de precisión Igual el relajo no le viene mal, ¿eh? Ha de igual, vamos a dejarlo así Así me lo he encontrado salvaje Así me lo voy a llevar Eh... Vale, ¿y ahora qué? Vale, ahora hay que buscar al... Al tonto este, ¿no? Al dondozo Lo he visto que se ha ido como en esa dirección Bueno, de todas formas Si vino el mapa se ve dónde está, ¿no? Aquí hay una aparición masiva de... De Tatsugiri Pasando, ¿eh? Pero pasando por completo Vale, ¿me ha aparecido bueno antes en el mapa que estaba aquí el dondozo? Creo que sí, eh Creo que sí, me ha aparecido bueno que estaba aquí Sí Pues... A ver cómo subo ¿O por aquí doy la vuelta o cómo? Tallo solar Mira, ahí va a estar Voy a tener que interactuar con este, ¿verdad? No me ha dado tiempo ni de... Ni de hacer nada, ¿eh? Hola ¿Cómo? ¿Quién se come la especia? ¿Se la come el pequeño o se la come el dondozo? A ver, el dominante es el dondozo que es grande, ¿no? Pero también el otro es dominante Porque también es bastante más grande que los normales ¿Estaba con el Pokémon dominante? ¿Qué es este? ¿Que este es el dragón engañoso? ¿Un dragón enorme? Pero si es un pez, ¿cómo que dragón? ¿Eh? Que cuando yo no se ha derogado el Pokémon sushi ¿Es esto lo que llamo en la cadena alimentaria? No, no Combate a los dos Pero le tengo que pegar al dondozo Sí, es decir Que he hecho el tonto dejando a Tinkatón Porque tengo que volver a pegarle al dondozo Sí, básicamente Sí, sí, básicamente Bueno, pues acabo yo Ya salimos pensando en la victoria ¡Vayamos al grano! Vamos, vamos al grano, Damián Damián que va con un Griden Yo no sé si un Griden es la mejor opción para este combate, ¿eh, Damián? Oído cocina Cuidado que esto pega una hostia buena, ¿eh? A Griden la ha pegado Vale, le baja la defensa Pero yo lo voy a atacar por lo especial, amigo No, a mí no me va a servir mucho eso, ¿eh? Le pego al Griden Mira, le voy a pegar, da igual Si topar Para lo que va a hacer el Griden Oye, cocina ¿Me pega a mí? No, me pega el Griden Vale, pues me cargo yo al Griden Griden Ha hecho un látigo para bajar la defensa Ha hecho un derribado para atacarle Y no le ha dado Esa es la aportación de Griden En este combate ¿También? ¿Tienes otro Pokémon? O lo veremos, ¿eh? Bueno, me va a golpear a mí Porque a Griden Me lo he cargado yo Me he cargado de electricidad ¿Eso qué quiere decir, tío? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace la habilidad de Dinamo? Tu cuerpo se carga de electricidad Recibir daño Lo que potencia su siguiente movimiento De tipo eléctrico Uh, me gusta eso Por cierto, todavía no tiene más Pokémon Bueno, o si lo tiene no lo saca Vale, le voy a pegar una buena hostia en boxes, ¿eh? Uh, y tanto que buena hostia Vale, vale, vale Espérate porque ya no estoy convencido De que esto está acabado Vale, sí, hemos acabado con Don Dozo, pero Bueno, pero nada Pero nada Ahora que hemos retojado a Pokémon Dominante Nos toca conseguir la especie oculta ¿Eh? Pero bueno, no se lo había comido El Pokémon Dominante ¿No? ¡Tatsu! Oh, ya lo decía yo Hostia, es pequeño, pero me he matado Con atención que viene Ya lo decía yo, Damián Ya lo decía yo Vale Oh, ahora sí voy con el Tinkato Vale, empezamos el combate de nuevo ¿Y me has curado? Ah, y me ha curado también Qué bueno Pues ahora sí, Carantoño Vale, buena hostia, buena hostia Ahora sí Moffat Ah, vale Gredan ha hecho dos derribos y ha fallado los dos Están luciendo, Gredan Buena, Carantoño Muy buena, Carantoño Hago los dos Cuidado El Tatsugiri mete bien Es que mete bien Ese es Pokémon así pequeño Pero mete Otra Garantoña Y esto lo tenemos ya Perfecto Ahora sí Hemos vencido al doble Dominante Ahí está Bien 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 Pues hasta aquí Hasta aquí los Dominantes Ojo, ojo que era el último Chicos Uff, así se hace Si nos hubiera dicho que el dominante Era en realidad dos Pokémon abonando fuerzas Vamos dentro Pequeñajo salió aquí dentro Lo que tiene que significar que la especie oculta debe estar ahí Vamos Se viene chicos Otra vez un objeto ahí en medio Mira que sería eso de ahí La última, eh La última mejor de Core Idol La última especie oculta Especia oculta picante Bien, que tiene que decirnos el libro La especie oculta picante acelera el metabolismo Parece ser que mejora la circulación y ayuda a eliminar todo tipo de toxinas mediante el sudor No perdamos ni un momento a cocinarse, he dicho Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por otro por allá Y tachán Hola, ya está El bocadillo especiado definitivo del título de Damián Curará todos vuestros males Toma esta medida y representa nuestra amistad Ahora que el bocata te sepa mucho mejor Buen personaje Damián, eh Me ha gustado bastante Damián, eh Bastante más que Noah Noah es que no tiene relevancia ninguna, tío Ni tiene historia, ni tiene nada Tengo un engañoso derrotado Senda legendaria Ahí está Buen tío Damián Buen tío Damián, eh Que además es hijo de Albora Y ahí tenemos a quien si no Hola Sí, ahí voy para ti Toma ¿Quieres darle bocadillo? Sí, bocadillo, tómalo Es un bollo, tío Aquí se llama bollo Bocadillo es como muy fino, eh En Andalucía no se le dice bocadillo Por lo menos aquí en Cádiz no se le dice bocadillo Bueno, con ahí no lo podéis calar Con esto tenemos ya todas las técnicas de Coraiton De desplazamiento Toma, vamos, Steve Hombre, vamos, Steve Ya con esto tiene que Tiene que levantarse No lo he desahorado nunca, eh Uy, sé toda la música, eh Momento de tensión Venga, vamos, Steve Come un poco Uy Yo ahora es no bien que te sienta Los José Ángel como yo nos hemos esforzado mucho Cuando estés bien jugaremos con tu pelota favorita Con los viejos tiempos ¿Te acuerdas? Uh, momento triste Joder, felicidad Ponte bueno pronto Es lo único que pido ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Va a tirarnos un flashback de Damian o qué? ¿Qué es esto? Hostia ¿Puedo parar o poner un video, eh? Media hora Estoy muy orgulloso de ti Nooo Nooo Momento bonito, chicos Momento bonito Tío, ¿por qué esto no está doblado? Por favor, Pokémon ¿Cuándo vais a doblar los juegos? ¡Hostias! Ahí está, ¿eh? ¡Eh! Momento bonito, tío Momento pelos de punta, ¿eh? Aquí con Damián Con Vagustif Mediabro para cargarle el vídeo este Pero bien Muy bien, tío Muy guapo Tenía que pasar Tenía que pasar ¿Qué me llamaba? ¿Qué pasa? ¡Hola, señor! ¡Uh! Damián ha puesto cara seria, ¿eh? Parece que Corain Ha recuperado todas sus técnicas originales A excepción de su capacidad para combatir Ahora será capaz de escalar En superficies verticales Mientras va montado en él Tienes que pulsar el botón B Para saltar contra un muro Con ello se agarrará a él Y podrá escalarlo Usa la palanca izquierda Para escalar en cualquier dirección Cuando quieras dejar escalar Pulsa el botón B de nuevo Para saltar Tenía que confiar en ti Por la decisión correcta No sé Encima querrás llevarte los médicos ¿Esa voz? Damián, ¿estás ahí? Llevaba tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo Al fin y al cabo No sé lo único que puede acceder a mi laboratorio ¿Perdona? Dame el favor Y abajo se deja el laboratorio del Faro En el sendero de Caif Me pondré de nuevo en contacto con vosotros Cuando lleguéis allí ¡Oh! ¡Cosita! ¡A ver, de cara a esa cara! ¡Mirán, hijo! ¿Qué tienes, alma? ¿Estáis ya aquí de nuevo en vida? Puede que ya lo sepas Pero esa es mi madre Estoy preocupada con sus investigaciones Y sin tiempo para pasarse por su casa Hacía años que no veía su voz ¿Años? Pero bueno ¿Qué dice? ¿Y ahora tiene la cara de impedirme Que le haga el recadero? Hay que ser una broma Pero supongo que creo que tú querréis ir, ¿no? En fin Me hierve la sangre Pero pondré de mi parte Y os llevaré al laboratorio El laboratorio está en el foro Del sendero de Caif Ya sabéis Donde nos conocimos Vamos para allá Antes de que he cambiado de opinión Ya me va a gustar ¿Era ella, de verdad? A ver ¿Qué va a ser si no? ¿Un robot? Imitándola No entiendo yo que sí, que sí era Vale, pues Me ponemos el objetivo Ve al sendero Ve al laboratorio El sendero de Caif Vale, esto es Digamos la finalización De De la senda legendaria, ¿no? La de la travesía de la victoria Es evidentemente la liga Pokémon Y la de esta es Pues ir al laboratorio Que está En el sendero de Caif Que tiene que estar por aquí Aquí, ¿no? Vale Aquí está el objetivo Aquí está Aquí está Damián Vale Como eso digamos que parece El final de la senda legendaria Bueno, parece, ¿no? Es el final de la senda legendaria Creo que no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Repito Antes de la vía Stardust ¿Vale? Primero terminaremos Con la vía Stardust Haremos el Punto El El Líder El objetivo Número 18 Que es el último De la vía Stardust Y ya cuando termine ese Pues decidiré En qué orden hago Los tres finales Que entiendo que hay, ¿no? Porque entiendo que habrá Un final de la vía Stardust Habrá un final de la senda legendaria Habrá un final de la travesía de la victoria Que es la liga Y después de todo De los tres Entiendo que habrá un final Del juego en el foso de Palder Digo yo Digo yo no El final sé que es en el foso de Palder Porque lo he leído No lo he visto que es No sé de qué va al final Ni nada Pero sé que es Sé que es en el foso de Palder Al final No sé Vamos viendo Vamos viendo Pero En principio Así de primeras Os diría que el final O los finales Los voy a hacer En orden de Que me importa menos Es decir Vía Stardust Senda legendaria Liga No Realmente no es que la liga Me importe más que la senda legendaria Porque la senda legendaria Me mola bastante Pero Hombre Entiendo que la liga Sí debe ser el final Entiendo que la liga debe ser el final Ahí no hay No hay debate posible Vale Pues chicos Nos queda esto Base en el grupo lucha Erin Jefa ¿Cómo jefa? Si me parecía un tío Pues Se llama Se llama Erin No, no Un adversario Atemible Erin No sé Yo Erin también lo he visto Como nombre de hombre No sé Yo me pierdo con los géneros Chicos Me pierdo con los géneros Bueno Podemos hacer vuelo hasta aquí Podemos hacer vuelo hasta aquí Hay un centro Pokémon por aquí cerca Y hay otro aquí Más cerca todavía Y todo esto es Área Inexplorada Bueno Bueno La bosquejada no es inexplorada Podríamos ir desde aquí Desde la bosquejada De hecho Vamos a ir ya Porque todavía no Todavía queda un rato Para acabar este episodio Y aquí ya no hay nada más que hacer Porque esto sí que en principio Si no lo hemos investigado Todos hemos investigado 70-80% Así que No vamos a ir de aquí Hemos atrapado además Al Pokémon dominante que había A los Pokémon dominantes Que eran dos Vale Y espérate Ahora antes de moverme Vamos a abarcarnos El puntito en el mapa Vamos a abarcarnos Este centro Pokémon de aquí No va a ser lo más fácil Vale Pero espérate Por partes Curamos Abro cajas Organizamos nuevo equipo Vale La siguiente base La siguiente base es lucha Así que El Datsboom se podría quedar Que la verdad No lo he utilizado Pero tiene buena pinta Parece así como Bastante tanque El perrillo ese Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Tatsuhiri aquí No pinta nada Dragón Bueno pero no pinta nada Ciclizar no pinta nada Porque es tipo normal Y el Belibol tampoco El hueco de Ciclizar Es que tío He empezado a atrapar Pokémon Y no he organizado aquí las cajas Así que está un poco Un poco hecho locura Vale El Beluza este Sí Me lo llevo Me lo llevo Ada va a venir bien Tinkatón va a venir bien Es Ada Es Ada va a venir bien Anihilave es fantasma Nos puede venir bien Con mi largo sin más Hauston es fantasma Tengo que tener algún volador Con Brider es volador Aunque es siniestro Como neutro Es patra psíquico Me podría llevar a es patra Farallir es psíquico Pero también es normal Come neutro Bramblegast Bramblegast podría tener su hueco De hecho venga Vamos a quitar al Tinkatón Que come neutro Vale vamos a quitar al Tinkatón Que come neutro Y nos buscamos un Sexto que pueda ser Que pueda ser ¿Quién? Que pueda ser ¿Quién? Kilobatrel es volador Kilobatrel es volador Rapska es psíquico Aunque Rapska no me llama No sé la atención Vamos a poner al Uf Y teníamos a Charcadet Charcadet es psíquico también Pa, me llevo a ¿Por qué he dicho Charcadet? Armoros Me llevo al Armoros Y si hay que poner 3 Para combatir Podemos poner a Dashboom Podemos poner a Merus Y podemos poner a Meluza Por ejemplo Este top 3 Sería interesante Además Mira este ataca físico Armoros ataca especial Estos dos atacan físicos Dashboom tiene buenas defensas Buen tanque Venga Me parece bien Y ahora ya Pues simplemente Una pequeña revisión Aquí de objetos Ah Iba a poner los restos A Dashboom Pero veo que ya lo tiene puesto Al Armoros Le podemos poner agafas especiales Pinta fuerte al Beluza Que veo que tiene Tiene buen set Tiene buen set De movimientos Y me quedo rojetito Por ahí Para el Spatra Que podemos ponerle Podría poner la garra rápida Aunque creo que Tiene bastante velocidad No tengo una cuchara torcida O algo Que suba ataques de psíquico Algo debo tener Que suba ataques de psíquico Algo tiene que haber Bueno Tengo otras gafas Tengo otras gafas especiales Debería repetir objetos Pero Pero si hay que ponerlo Se pone Aquí Cero drama Pues cero drama Vamos a poner agafas especiales Podría irme a comprar Los objetos estos Porque creo que La cuchara torcida La venderán seguro Como vendían todos los objetos estos Pero Igual Vale ¿Por dónde íbamos a salir? Hay uno salido aquí, ¿no? Aquí Aquí hay una salida al bosque Vamos a meter por aquí Y Desde aquí a la derecha Vale Bosquejada Eso no Un homongous Eh Impide dejar en paz Vale Por aquí Nos vamos a ir, ¿no? Strudel Grident Podemos escalar, ¿eh? Para esto, por ejemplo No ha hecho falta No, ni para esto Ni en principio Para nada Porque esto lo puedo saltar también El río este Bueno, de todas formas A ver Entiendo que la escalada En algún momento Sí que Sí que será necesaria Aquí ahora mismo Pues Aquí ahora mismo Aquí ahora mismo Podemos ir bien Hay un entrenador ahí Ah, yo por aquí ya he pasado Eso es un Grafaya Y no voy a perder el tiempo ¿Tú qué eres? Un Spoin No voy a perder el tiempo Voy a tener que escalar Tiene pinta Voy a tener que escalar Tiene pinta Sí Morgren lo trape, ¿verdad? Morgren, Morgren Tío, que me apuntes al Morgren Vale Pues nada No me apuntes al Morgren Me voy ¿Esto qué hacen aquí El tío está? Estamos soltos Al marajaleo con la pandilla Estamos juntos A ir a clases escondidas ¿Pero estos quiénes son? En plan ¿Esto es de dónde han salido? ¿Han salido de la base Que había aquí en el El bosque? Porque la base Que había aquí en el bosque Les pilló un poco lejos Mira No voy a preguntar De dónde han salido Y voy a escalar por aquí Míralo Míralo El Coraydon Toma 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 Oh, espadita azul Espadita azul Mira que lo dije Faltaba un color De las espadas Las azules Y en mis espadas Dice estacas Bueno, son espadas Tío, mira Me tocan los huevos Echávalo como quieras Pero vamos Yo me voy a llevar Mara espadas ¿Quiere una entrenadora? No, claro A ti no me he podido enfrentar Porque acabo de subir escalando Eh, Indidi No lo tengo fichado Indidi Hola Allí, allí Fija, fija Ahí, se ha girado Ahora me enfrento a ti Eh, chica Pero primero Atrapa a este Indidi Oh Hola ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué pasa? Eh, te voy a atrapar ¿Vale? He visto algo volando He visto también Una sombra ahí antes Creo que son Roflet, ¿no? Varios Varios Hostias ¿Y esto? No me ha pegado Ni un giro El Indidi Pues nada Te voy a atacar Buen mordisco Eh Bien, that's boom Eh Por cierto Si os fijáis en el nivel Veis que Voy correcto Que estamos yendo bien Que esto está a nivel 49 Un salvaje Es que estamos yendo Por donde tenemos que ir Y que estamos haciendo las cosas En el orden que tenemos que hacerlas ¡Ultra ball! Está un poco menos de la mitad Va, va a estar complicado Atrapa, ¿eh? Pero yo no sé si lo puedo bajar Mucho más la vida ¿Me voy a poder bajar Mucho más la vida? Yo creo que no Lo único Dormirte Dormirte Pero ya me está dando Mucho problema El Indidi este Ya me está dando Mucho problema Ya Ya esto es molestia Indidi Te lo digo Te lo digo como es Otra vez la hizo guardia Sí Reparte la defensa Todo lo que quieras Pero Pero ya esto es molesto Yo te aviso ya De que esto es molesto Deseo cura No sé qué hace Pero ha fallado ¡Ultra ball! Se atrapará Si no, pues No me pega ni un giro Oye, oye ¿Qué le pasa un poco con este Para atraparse? ¿Qué le pasa a este Para atraparse, tú? Que tampoco es tan difícil, ¿no? Un Indidi, yo qué sé No es un poco Tan raro, ¿no? Ahora están dormidos Sí, ¿no? ¿Cómo cambia El estar dormido, amigos? Indidi ha atrapado Nos ha atrapado La hembra, por cierto Es un poco Que tiene diferencia Entre hembra y macho Y no solo física Sino de estadísticas Incluso Tiene estadísticas Diferentes En hembra Con el macho Pero vaya Para la Pokédex Me vale con haber atrapado a uno Y tampoco veo ningún macho Por ahí Porque esto es otra hembra Y así un vistacito rápido Me da a mí que nada ¿No? Floet de los huevos ¿Para qué te metes en medio? Iba a atacar al Braviary Vale Iba a atacar al Braviary Al Braviary Al Braviary Al Braviary Que no sé dónde se ha metido ahora Ahí está Iba a dejar el episodio aquí Pero Se me cruza un Braviary Que además ¿Por qué no dispara a Pokémon? Vamos a ver, vamos a ver Quiero tirarse al Braviary Que está aquí Aquí está aquí Y allí Mira El Braviary Y ese Que haga lo que le dé la gana ¿Vale? Yo voy a volver aquí atrás Me voy a quedar con esa chica Que está aquí esperando No sé qué está esperando Bueno, estaba esperando a mí Para combatir Y chicos Lo dejo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Chau Y nos vemos en la próxima